A casi tres años del hallazgo de una pirámide en el cerro de Amalucan, incendios, abandono y empresas inmobiliarias han sido una constante que a la actualidad han puesto en riesgo los vestigios de una de las zonas arqueológicas más grandes descubiertas en la capital poblana. El problema que siempre tenemos o con el que siempre hemos tenido que luchar, no solo nosotros sino también otros colectivos, es la idea de que quieren fraccionar los espacios, espacios naturales. Es importante que si no mantenemos estos sistemas puede ser que en poco tiempo podamos tener otro tipo de pandemias y que nuestro mismo medio ambiente haga que las enfermedades proliferen. En un espacio de entre 10 y 15 kilómetros cuadrados en la zona, se calcula que pueden existir hasta 20 pirámides, entre ellas un centro mayor, mismo en donde aún es posible encontrar materiales con los que se edificaron los cimientos. En el plan del colectivo Matalcó y del Seseca es darle seguimiento a esta zona, que obviamente sabemos que es importante para todos, es importante que volvamos a restablecer el ecosistema. Muestra del daño que han sufrido las pirámides, es una pequeña casa que oferta grava y materiales de construcción, misma que existe a pesar de saber que es una fundación antigua. Algunas personas empezaron a mandar algunas imágenes, donde se nota que ya incluso hicieron una barda, ya hay un letrero de venta de diferentes materiales para construcción y así es como nos dimos cuenta que ya se estaba realizando este saqueo del patrimonio. Los incendios son otro pan de cada día, pues a pesar de que Gustavo afirma no tener certeza si los ocurridos recientemente fueron provocados por la constructora, asegura que ya no le sorprenden. El fuego se ve que tuvo una cierta intensidad, entonces esperemos que con el trabajo que le demos, podamos disminuir un poco estos incendios, que desgraciadamente cada año a veces nos azoran, ahora son menos, la gente ha tomado más conciencia, en años atrás el cerro se llegaba a quemar totalmente. La comunidad de vecinos hará una petición al INAH para detener las demoliciones y que se realicen las diligencias correspondientes, por lo que pide a la población, se sume y exija la preservación del sitio. Sí se necesita esa cultura de al menos aprender a defender nuestro patrimonio, cada día son más, yo lo he notado, en el grupo de Arqueología Namalucan se han seguido uniendo a las personas y hay muchas personas que quieren participar. Con información de Claudia Hernández y Tomás de Eduardo Ocampo, Mari Carmen Ávila, El Sol de Puebla. Gracias. Gracias. Gracias.